Bueno, todo este rato nos estaba grabando, estábamos viendo cuánto sabían los estudiantes de la importancia que este proceso donde tú humedificas o deshumedificas el aire. Tiene aplicaciones de enfriamiento, por ejemplo una torre de enfriamiento o un proceso donde tengo una piscina y yo evaporo, el hecho de que el aire retire agua, ese proceso va a permitir que el sistema desde el cual retira el agua se enfríe. En otros casos va a servir para que se me seque un producto. En todo esto hay cambio de entalpía y solamente viendo las condiciones del aire, humedad, temperatura, bulboseco con dos puntos, se todas las propiedades. Todas las propiedades. Hay programas para hacerlo. Y cuánta energía se transfirió, la pudo ver simplemente con la diferencia de entalpía. Cuánta agua sacó, también la pudo ver. Fíjense acá en este gráfico, en el lado de acá aparece cuánta agua sacó. Entonces puedo hacer el balance de materia. Y el balance de entalpía simultáneo. Porque aquí me dice, si se movió de un punto acá, da lo mismo cómo se movió. Si es diabático, si no sé qué, cualquier cosa. A temperatura, si se movió para acá, si se movió para el lado. Da lo mismo cómo se movió. ¿Estamos claros? Yo puedo ver exactamente con cuánta agua se va el aire seco. Puedo ver qué proceso de transferencia de energía ocurrió porque veo la entalpía también. ¿Estamos claros ahora, no? ¿Vicente Rigueiro? Secao, humidificación, evaporación, torres de enfriamiento. Todo converge a un entendimiento de la carta psicométrica. ¿Estamos de acuerdo? Camila Cajardo, ¿usted pudo ver estos programas que están acá? ¿El Wolfram Alpha? ¿Esas demostraciones que están acá? ¿Las pudo ver o no? O sea, a mí, lo que hice en la clase, me metí en el Wolfram y como que hice lo mismo de la clase pasada. A eso me refiero. A eso me refiero. Muy bien. Uno aprende, si quiere aprender tenis o quiere aprender taekwondo, funciona con hacerlo uno mismo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todos ustedes tienen el Perry? Camila, Franco, Irene, todos bajaron alguna versión del Perry? ¿Hay alguien que no lo tiene? Sea honesto. Bueno, ya ok, no lo vamos a exponer. El que no lo tiene, por favor pájenlo. ¿Ya? Sigamos acá con los equipos. En algún momento vamos a volver al tema de diseño de torres de enfriamiento porque está en el programa, pero pienso que eso ya lo han visto bastante bien en la lluvia antigua, pero podemos volver a repasarlo. Habíamos quedado en los equipos. En los equipos he secado. Perdón, está clarito esto ya, ¿no? ¿Cierto? ¿Estas curvas? Sí, profe. ¿Sí? Franco, Gallardo, ¿qué diferencia hay entre la y la prima? Este gráfico. Me recuerdo que lo mencionó en la clase anterior, profe, pero no lo recuerdo en este momento. Nosotros queremos que lo sepan bien ahora, no que me recuerdo que lo vimos. Eso no es una respuesta. Quiero que lo sepas bien ahora. Porque estás entendiendo la fenomenología. ¿Branca? Sí, es por el secado así como brusco. Dio el ejemplo de la ropa. Cuando uno la sacude, elimina mucho más agua que la dejar ahí secando. Se va a demorar mucho menos. Ok. Cuando uno explica temas... ¿Humedad superficial, profe? ¿Así se llama? ¿Cómo? ¿Humedad superficial? Sí, sí. Mira, primero cuando uno va a explicar, dice, mira, acá tenemos dos procesos. El secado de la curva A, que parte con baja velocidad y gradualmente asciende. Y después tenemos un secado donde partió en alta velocidad y empieza a decrecer. ¿Sí explica? Explicamos dos cosas. Me explico dos cosas. Y ahora, en el caso de acá abajo, porque tienes que centrar la atención del que te está escuchando, esto ocurre cuando uno trae un sólido con una humedad y gradualmente entra el sistema de secado y se empieza a calentar. Y en este proceso de calentamiento, la presión del vapor empieza a subir gradualmente. Y como la presión del vapor sube, genera un mayor gradiente, lo que se traduce en un incremento gradual de velocidad de secado. ¿Ok? Hasta que alcanza el punto donde esto me da que está libre, perdón, esta agua que está en los intersticios sin restricciones, empieza a poner esa velocidad constante. Esto, a diferencia, fíjense, a diferencia de la curva que vemos acá arriba, que partió rápido, esto solamente es una remoción mecánica. Es decir, cuando uno tiene un sólido, una superficie que tiene gotas de agua, por ejemplo, estas caen bruscamente. Al principio del proceso, como que tú sacudes esto y mecánicamente se remueve el agua. Ahora, como estamos viendo en una curva de secado, esa remoción mecánica se traduce en una gran velocidad de secado, pero es por otro mecanismo, no es transferencia a la fase líquida. Es una separación de la masa de agua. Y obviamente hasta que llega acá al equilibrio y posteriormente sigue con velocidad de secado, de constante. ¿Estamos claros cuando uno le pide explicar? Tiene que primero entender que la audiencia tiene que saber lo básico de lo que está viendo en el gráfico. ¿Te quedo clara, Irene, no? ¿Irene? Ahora, ¿por qué le insisto en esto de explicar? Cuando uno es capaz de explicar, es porque entendió. Si no es capaz de explicarlo, es porque no ha entendido. Y lo tiene que explicar en distintos, con pen y manzana, en distintos contextos, en chino, mandarín, todos los posibles formas. Entonces les pido cuando estudien, porque hay alta cosa conceptual, que la vi en los textos, que algunos no explicaron tan bien, en su forma de estudio, hagan este ejercicio, ¿ya? De explicar. Bueno, si yo no soy capaz de explicarlo, quiere decir que aún no tengo el entendimiento. Perdón, siendo crítico, eso también le ha pasado con algunos profios, ¿no? Traten de explicar algo y lo enregan más, es porque no tiene claridad. ¿O no? Un profe tiene que ser capaz de explicarlo con distintas formas, hasta que alguien lo entienda. ¿Estamos claros? ¿Fernanda Álvarez? Sí, sí, profe. Pero le ha pasado, ¿no? Va a una clase y el profe te explica algo y tú cachas que no, el profe tampoco lo tiene claro. A veces me pasa eso, o a veces yo estoy tan desconcentrada que, aunque el profe explique tres veces, tampoco entiendo. Por eso es bueno tener la clase grabada. Exactamente, ¿cierto? Yo estoy súper contento con eso. De hecho, hace 10 años trabajé en esto. Hicimos un curso, hicimos un proyecto de esto. Si no me creen, les mando el librito que hicimos. ¿Ya? Te lo voy a mandar. Ya. De la ecuación de diseño, yo creo que van a seguir, o sea, no, van a venir un poco más en la yugantía, pero lo que estamos buscando es esta función, esta humedad en el tiempo, cómo va cambiando, que está este gráfico, que es la velocidad, ¿cierto? Esta es la curva característica que uno la obtiene a nivel de laboratorio, uno de los que obtiene a nivel de laboratorio esto, es la humedad libre, la humedad libre respecto de la humedad de equilibrio, ¿cierto? En el tiempo. Después va sacando aquí los deltas, o sea, unos pasos, ¿cierto? Y llega a sacar la derivada, pero para poder graficar este gráfico, uno lo hace respecto de la humedad libre, ¿cierto? Aquí saca la variación en el tiempo, que es el valor de velocidad, y acá coloca lo que te está dando en la humedad. Al principio parte con alta humedad, después se va a disminuir, ¿cierto? Entonces es la ecuación de velocidad, de secado, que está expresado por unidad de área, ¿sí? Por unidad de área, entonces aquí es importante que uno también puede modificar, aquí entiende mejor que la, ¿cómo se llama? Que la velocidad es súper importante el área, el área de contacto, el área de transferencia. Ahí uno la ve en la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que uno hace matemáticamente? Aquí básicamente uno dice, para alcanzar una humedad libre del punto 1 al punto 2, dada la curva experimental, fíjense, esto es siempre experimental, ¿ya? Y este experimento uno lo puede hacer en bandeja, lo puede hacer en leche fluidizado. En el caso del laboratorio, nosotros tenemos los dos equipos, tenemos un equipo de leche fluidizado, y un equipo de secado de bandeja. Intuitivamente, Soledad Pared, no sé si esto ya lo han hablado a la Ayuventía, le hicieron una inducción de secado, ¿no? ¿Soledad? ¿Inducción de secado tuvieron? Inducción, sí. Le mostramos que hay dos equipos, ¿cierto? Tenemos efectivamente un aparato, un equipo de secado de bandeja, y uno por leche fluidizado. ¿Vieron los dos? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Javiera Núñez, ¿por qué es más rápido el leche fluidizado? ¿Qué es lo que pasa fenomenológicamente? Que el secado de bandeja, si tú secas, por ejemplo, afecho, arena, o seca algún carbonato de litio, por ejemplo, o seca en bandeja, en la bandejita así, en la capita, y si lo tira el leche fluidizado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es más rápido el leche fluidizado? Porque el leche fluidizado, como que hay más, según yo, transferencia de materia, porque el área es más chiquitita. Buen punto, hay transferencia de materia. Bien, ¿qué más? No me acuerdo que otra cosa más. ¿El tiempo se da más rápido? Claro, porque... No, no, no. No, no. Consecuencia de la velocidad, consecuencia de la mayor velocidad de secado, lo haces en menos tiempo. Es distinto. En esta ecuación estamos hablando. Como esta área es más chica, se demora menos. Como la velocidad es mayor, se demora menos. Esa es la consecuencia. Pero la pregunta es, ¿por qué se demora menos? Aria, ya lo dijiste, ¿qué más? ¿Por qué la velocidad también es mayor en el lecho fluidizado? ¿Debería la energía cinética que ejerce el lecho? Otra oportunidad, acá. ¿Qué es lo que está cambiando cuando me paso al lecho fluidizado? En vez de tener una masa de partícula así, el lecho fluidizado las tengo todas dispersas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien ayuda? ¿El área de contacto? No, ya lo dijimos, el área de contacto está, está acá, está ahí. Pero además ocurre otra cosa. ¿Qué otra cosa ocurre? La estoy mostrando con la flecha azul. Ya no tiene una cama con polvo así, no tiene esa cama. Está separado en partículas, para todos lados, con humedad en la partícula. Por tanto, rompe la resistencia capilar. No hay resistencia capilar, no hay un quique. ¿Me explico? Mira, para que les quede más claro, suponte que tú, de hecho, sí, lo pueden ver. De hecho, si tú pescas, por ejemplo, una lámina de crea, o sea un pedazo cuadrado así grande, y lo pesa en el tiempo. Ese mismo tú lo alizas, lo alizas, le haces una lonja grande, y lo cortas en cubitos. ¿En cuánto rato se seca la crea? Cuando está delgadita. Mucho más rápido, ¿cierto? Porque hay dos fenómenos. Uno es área, y el otro es la eliminación de la resistencia capilar. ¿Lo visualizas? ¿Javiera Núñez lo visualizas? Sí, profe. Son dos fenómenos. Ya, profe. Ese tipo de explicación que yo espero que hagan. A ver, no es una cosa ya intuitiva. Yo tengo que consultar. Sí, dígame. Es que, usted está diciendo que se disminuye la resistencia capilar debido a que son partículas más pequeñas y están esparcidas a través de eso. Sí. Entonces, ¿la resistencia capilar va ligada concretamente al área que ocupa el producto? No, no, son temas distintos. Imagínate que yo tengo cabritas. En un caso, tengo todas las cabritas metidas en un paquete, entonces el agua tiene que pasar a través de las cabritas. Ahora, si yo separo las cabritas, las coloco en una bandeja y las seco con un secador de pelo, ahí se rompe la resistencia de pasar a través del lecho. No hay lecho. En un secador de bandejas hay lecho. En un secado por lecho fluidizado, tú dispersas las partículas. ¿Me explico? Caso más exagerado es cuando yo produjo, por ejemplo, quiero hacer leche en polvo. Yo podría hacer leche en polvo si la coloco en una olla y la empiezo a evaporar caliente, ¿cierto? ¿Sí? Se ha demorado un buen rato en que se seque, ¿no? Si la quisiera secarla, hasta se me podría quemar. Se va a quemar la olla primero. ¿Ah? Se va a quemar la olla primero. No, pero le bajo la temperatura, la coloco 80, si quiero, ahí no se quema. O 60. ¿Me explico? Y luego estoy revolviendo. Ten cuenta que se empieza a secar, se va a demorar harto. ¿Sí? Se va a demorar ya 3 horas, por decir, algún litro. ¿Sí? Pero si ahora eso lo tomo y lo atomizo en gotas de 100 micrones en un secado spray, se demora 3 segundos. ¿Te quedó claro? Sí, sí, perfecto. Funciona así. Funciona así. ¿Ya? Perdone que le insiste en todo esto, pero lo que yo quiero es que conecten las ecuaciones, conecten los gráficos con los tipos de equipo, que es lo que vamos a ver. ¿Ya? Así que lo voy a seguir insistiendo para que lo vean. Entender esta cosa capilar te ayuda mucho al extremo de lo que yo les comentaba que está haciendo mi colega Sergio Hermano, así, de por qué diablo le hacemos perforación láser. Y según sus resultados experimentales, porque, oye, lo que estamos hablando algo así en la cresta de la ola de proceso. Estamos a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, se pensó originalmente de que las perforaciones láser iban a romper la presión capilar, pero va a depender de la densidad, ¿cierto? El hallazgo más importante es que según el ajuste es más importante el tema aumento de área. ¿Me explico? Por tener estos cilindros acá metidos. ¿Sí? Eso. ¿Está claro o no? Bueno, una vez que usted determina el tiempo, que usted está dimensionando acá, ¿por qué? El tiempo, ¿por qué es importante? Porque me va a decir cuál es mi capacidad de proceso. Si usted dice, mira, necesito 15 horas para secar las pastillas de la aspirina. La aspirina, tú las compactas porque eso es esencialmente estalco. ¿Usted fija? Estalco y tú lo metes en un secador de bandeja porque ahí hay resistencia capilar porque la pastilla es compacta. Entonces, usted va a decir cuántas horas las tienes que tener. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira, ¿sabes que 15 horas nos permite procesar una tonelada hora? Pero si la bajáis a 10 horas, vamos a procesar 1,5 tonelada hora y tenemos más capacidad de proceso. Si tenemos más capacidad de proceso, vendemos más. ¿Me explico? Entonces, es importante entender lo que estamos haciendo. Ahora, si uno quisiera entrar a mejorar el coeficiente de transferencia de materia, ahí es un poco más complicado. entonces, nosotros tenemos un coeficiente de transferencia de materia que la verdad es re complicado, o sea, cómo modelarlo se puede hacer. Afortunadamente, por estas analogías que uno maneja en el fenómeno de transporte, uno puede llegar a esta ecuación muy sencilla que me dice que el coeficiente de transferencia de calor, suponte que tú tienes un lecho, yo meto un gas y a distintos reinos calculo el coeficiente de transferencia de calor, porque eso va a ser por diferencia de temperatura, ¿estamos claros? O sea, tú en un flujo continuo tú vas a tener el calor transferido va a ser igual a LMTD por A por el coeficiente de transferencia de calor. Y si eso yo lo varío con Reynol, puedo llegar a una ecuación que me exprese el coeficiente de transferencia de calor en función de alguna variable como es la velocidad de gas. ¿Estamos claros, no? Hacer un experimento de transferencia de calor es mucho más sencillo. Soledad paredes, ¿por qué? ¿Cómo, profesor? Hacer un experimento de transferencia de calor desde el punto de vista piloto, laboratorio, es mucho más sencillo que uno de transferencia de materia. ¿Por qué la transferencia de calor me es más fácil? ¿Por qué es fácil medir temperatura? Medir temperatura es fácil. Medir potencia aplicada es fácil. La potencia eléctrica que aplicas tú la puedes medir. Es más fácil medir las variables. En cambio, el otro tiene que medir concentraciones, humedad, este tipo es un poco más complicado. Entonces, ¿sí? ¿Me entendiste? Ahora, medir humedad ¿es fácil o difícil? ¿Qué necesito para medir humedad? ¿Qué necesito para medir la humedad? ¿Qué necesito? Volvimos a la carta psicométrica. ¿Qué necesito? La entalidad, la temperatura. ¿Qué temperatura? Bulbo seco. Fácil. ¿Y la de bulbo húmedo es fácil o difícil? Más o menos difícil. Un poco más difícil que la de bulbo seco. Es súper fácil. Si usted pesca incluso un termómetro ordinario de su casa con mercurio o termómetro o el que quiera, usted le coloca una gasita, una gasita, una telita, un cordel, lo enrolla. ¿Ok? Lo moja sin que gotee y lo hace así. Lo mueve, lo mueve, lo mueve. De hecho, el aparato, lamentablemente no lo tengo acá, lo tengo en mi oficina. Es una especie de matraca que se suena así, esas que se dan vueltas así. Tiene dos termómetros. Uno de bulbo seco y uno que tiene una fundita con agüita, con una... ¿Ok? Y tú lo das vuelta. Eso funciona desde los años 20. ¿Ok? Aunque sea un termómetro electrónico, un termómetro electrónico, igual, si usted lo tiene con una gasa, te va a indicar la temperatura del bulbo húmedo. Temperatura del bulbo húmedo, temperatura del bulbo seco, entra la carta psicométrica. Recuerden que con solo dos datos, uno entra. Y esa información me va a decir la media relativa, la cantidad de agua, la entalpía y todo. Entonces, ¿fácil o difícil medirlo? Si usted está con un termómetro ordinario, lo puede determinar y se hace famoso o famosa. ¿Ya? Porque se da cuenta que entiende lo que está haciendo. ¿Está mono? ¿Les queda claro el mono, no? De hecho, el aparato que tenemos en el aparato que está en la torre de enfriamiento es un sensor de temperatura PT100 con una gasa que se mantiene húmeda. ¿Está mono? Ahora, obviamente, hay aparato mucho más sofisticado que aunque no me crean. A ver, Vicente, ¿cuánto crees que cuesta un medidor de humedad? No tengo ni idea, pero supongo que mientras más preciso sea más caro. Pero date un orden de magnitud. Si quisieras hacer un experimento, así mañana. ¿Cuánto crees que cuesta un medidor de humedad? No sabría decir que no me manejo de presa. Electrónico. Te entrego una señal de voltaje con humedad. ¿Cuánto crees? No sé, 500 mil pesos. Está bien, 500. Cuesta 500 pesos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ahora hay tanta electrónica que la voy a mostrar acá. Este es el... ¿Quién era este? Este es el... Ah, se me olvidó el... Está trabajando ahora en papelera. Estaba alumno mío y hicimos la tesis juntos. Nosotros hicimos un proyecto extraordinario que tiene que ver con la humedad y todo esto. Lo voy a pillar acá. Espérate. El... 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 Emilio. Ahora me acordé. Emilio. Uh, no lo tengo aquí. ¿Va? Ah, que secreta la tesis. Lo voy a buscar acá. Mira, con Emilio hicimos un aparato que mide... Lo que hacíamos era inyectar aire seco. La idea de inyectar aire seco era para que se evaporara internamente y con esa evaporación interna lo que lográbamos hacer era formar una película de líquido alrededor de una burbuja, la burbuja que tú estás inyectando, un enfriamiento local. Y lo que queríamos hacer ahí era justamente producir cristalización nucleada que se llama. Emilio. ¿Dónde está el Emilio? Cristalización nucleada. Oh. Entonces construimos un aparato con los recursos que teníamos ahí. Emilio. Parece que lo moví en el... Y compramos un equipo en China y con una electrónica Arduino hicimos una medición en línea de humedad. O sea, lo que les quiero decir, hacer este tipo de experimentos ahora es mucho más sencillo. Emilio. Ya lo he buscado para no perder más tiempo. Se lo voy a mostrar ahí la tesis de... Entonces, hicimos los balance de calor. La humedad se puede medir ya sea electrónicamente o con dos sensores de temperatura. No es limitante. En el caso de las torres de enfriamiento eso es lo que uno hace. Temperatura, volumen o volumen o volumen seco. Y además, fenomenológicamente, acá están las ecuaciones de analogía. O sea, partiendo de estas ecuaciones se deriva esta ecuación. ¿Estamos claros, no? Esta es la ecuación. ¿Sí? Entonces yo hago un experimento donde transfiero el calor, veo el calor transferido, y conociendo el coeficiente de transferencia de calor, como el caso de acá. Mira, acá están las ecuaciones que gobiernan la transferencia de calor para distintos procesos. Por ejemplo, que esta es una placa plana con un flujo paralelo. O sea, si tú tienes una placa con, por ejemplo, lo que ve uno en un secador de bandeja, una capa plana, aquí dice que el coeficiente de transferencia de calor es el flujo de gas, fíjense, flujo de gas elevado a 0,8 para ese rango de temperatura y para ese rango de flujo de gas. ¿Ok? Ahora, si uno pesca este H, uno calculó el H para esta condición de flujo de gas y conoce la diferencia de temperatura, conoce las diferencias de humedad, estamos claros que esta humedad es, esta es la humedad en bulbo húmedo, esta es la humedad en bulbo seco, estamos hablando aquí de la, perdón, aquí estamos hablando de la humedad, las granas por, perdón, sí, la humedad en bulbo seco, la humedad en bulbo seco y en bulbo húmedo y esto también uno lo maneja con la temperatura de operación, conoce el lambda, ¿cierto? Acuérdense que el lambda de función de la temperatura despeja el K. ¿Ok? Ese es por el caso de una placa horizontal, si uno quisiera algo más sofisticado, por ejemplo, esto es una placa perpendicular, es un poco distinto, es un poco más alto, ¿sí? Esto que está acá, packet bed, ¿eso sabe lo que es un packet bed, Vicente? Vicente. ¿Usted recuerdo las torres que vimos antes que estaba todo concentrado en un punto? Estaba lo empaque. La torre empacada nomás, o sea, que pueden tener pellets, estoy secando en una cama, eso es, en una cama, ¿sí? Aquí nos, ah, ya, ok, porque aquí está para distintos, ok, acá está para distintos regímenes de reino, ¿ah? Mayor de T50, menor de T50, tiene otra fenomenología. Y acá está el lecho fluidizado, lecho fluidizado, el lecho fluidizado, ya se lo explico en un segundo más, ocurre cuando tú tienes un medio, un medio, una cama y empieza a agregar gas y esto se empieza a revolver como un fluido. Ok. Después tienes transporte neumático, se topaste con un lecho fijo para sacar gas, después se agrega mucho más gas y esto se empieza a mover. Y después cuando tienes mucho gas, esto se dispara y se transporta, se arrastran las partículas. Y eso es un equipo secado por transporte neumático. ¿Ya? Después tenemos acá las gotas, las gotas de un secado spray. Entonces si usted quiere modelar, bueno, acá está el nutzer, pero de acá, no sé si me explico que una vez sacado el nutzer, acá despejan el H, ¿sí? Está el tamaño de partículas y el cap. Camilo Ortiz, Camilo Ortiz, ¿te das cuenta que acá está resumida todas las ecuaciones que necesita para procesos tan complejos como el secado spray? ¿Cómo se modela? Sí, sí, profe. ¿Cierto? O sea, si yo te doy los datos acá, tú haces un experimento, haces un piloto de transferencia de calor, ajusta los, para que ajustara un poquito los parámetros, o te doy las condiciones de operación, ¿podría decirme cuál es el coeficiente de transferencia de materia? ¿Te das cuenta, no? Sí. Porque, perdón, solamente para insistirle en esto, estas condiciones de temperatura, esa condición de temperatura es la misma a la que yo quiero decir, la fracción de agua que tengo en la fase gaseosa. Y esta que está acá es a condición de temperatura de burbu húmedo, ¿ya? ¿Con cuánta agua quedó? Es la fracción, es la fracción de agua. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá de la conexión con el fenomenológica Camila Gajardo? No, pero... ¿Sí? Ok. Ya, ahora vamos a entrar un poquito más a los equipos. Esto yo se lo había mostrado antes respecto al balance, pero básicamente lo que uno ve en un balance material, Uno necesita saber, o al revés, lo mínimo para el proceso secado, uno necesita saber cuántas toneladas horas va a procesar. ¿Ok? ¿Con cuánta humedad viene y con cuánta humedad lo quiere? ¿Estamos? Eso es como lo... como la receta, ¿no? ¿Cuánto necesito? ¿De cuánto a cuánto me estoy moviendo? En este caso partí con un 20% humedad y me fui a un 1,5%. Porque esto posteriormente, por ejemplo, si usted está sacando concentrado para inyectar un horno fundición, usted necesita, voy a inventar, 0,2% humedad o si no, las gotas de agua explotan en el horno fundición. ¿Estamos claros? O por ejemplo, si viene un producto alimenticio, una humedad superior a su diseño hace que su producto entre en putrefacción. ¿Estamos claros? Esta es la especificación de mi producto final. Tiene que ver con la calidad del producto. Franco, ¿estáis claros? Eso es un dato dado. ¿Cierto? Porque es tu calidad del producto. Esto que está acá es tu diseño y proceso. Entonces, para los que están haciendo diseño y proceso, esto agua arriba, esto viene de un filtro. Entonces, el filtro tiene que asegurar eso. Esto podría ser más variable. Nunca se tienen que quedar, a ver, aquí, aquí tienen que quedar por debajo, siempre por debajo en el diseño. Acá tienen que asumir que podría llegar un poco más alto. La peor condición si es que tienen algún problema con el filtro. ¿Estamos claros? Por ejemplo, aquí, lo que hablábamos de conservador. Si tu filtro, tienes que ver el rango de filtración. Si te dice que, mira, el catálogo te dice que entre 20 y 25, tú le colocás 26 para el diseño. ¿Estamos claros? ¿Sí? En el caso del secador rotatorio, las pérdidas de calor ¿es conservador o no? ¿Considerar las pérdidas de calor es conservador o no conservador? Soleá, paredes. En el secador rotatorio. Si, por ejemplo, digo, no, no consiguieres las pérdidas de calor. ¿Eso es conservador o no conservador? Soleá. Estoy pensando. Yo creo que no es conservador. ¿Por qué? Porque en este caso está aumentando la temperatura, entonces es necesario saber si es que hay pérdidas o no. Exactamente. Tienes que considerar las pérdidas. Y si no te dan ningún dato de pérdidas del calor transferido, ¿cuánto suma y qué son las pérdidas? Ah, eso no sé. Número. Este ingeniero, ¿cuánto? Puede ser que los ingenieros pueden dar respuestas de 5 segundos y respuestas de una hora o respuestas de una semana dependiendo del nivel de precisión que quiera la información. ¿Estamos claros? Te he pedido una respuesta de 5 segundos. ¿Qué es lo que uno ocupa como criterio para evaluar pérdidas? Branca, ¿cuántas son pérdidas para ti? Si es un equipo que no sabe qué condiciones están hasta 100, 150 grados, el equipo está aislado, el equipo tiene aislación. No perfecta, pero tiene aislación. ¿Cuántas son las pérdidas? Si te tienes que pegar un carril o hacer un carril es una estimación ingeniería, ¿cuánto porcentaje de las pérdidas le vas a colocar? Un 5%. 10 está bien, 10% de pérdidas está bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? 10%. Ahora, veamos respecto, yo sé cuánta agua tengo que sacar, ¿estamos claros? Sé cuánta agua tengo que sacar. Irene, ¿sé cuánta agua tengo que sacar? Tengo la envase seca, ¿sé cuántas toneladas estoy procesando? Sé cuánta temperatura debería, cuánta energía debería transferir, ¿cierto? La entalpía, debo saber la entalpía que debo transferir. Entonces aquí, la cantidad de aire, la cantidad de aire va a depender, aquí tengo dos variables, la masa de aire, independiente de la temperatura, la masa, las libras, ahora, va a depender de la variación de humedad que es producto de este balazo. o sea, el agua que se fue acá se fue con este aire y este aire va a entrar con una humedad que es función de la temperatura, ¿cierto? Y me puedo dar una temperatura aparte con una humedad inicial, ¿sí? Y me va a decir cuántos kilos de aire tengo que sacar, ¿ok? Respecto de la temperatura, perdón, ¿estamos claros cómo puedo saber cuántas masas de aire, ¿cierto, Franco Gallardo? ¿Franco? Sí, profe. Ya, ¿y ahora cómo saco la temperatura la que tiene que entrar y salir? ¿Con la carga térmica? ¿Cómo la saco? Creo que sé el cálculo, ahora. Me dio la temperatura de bulbo seco, 50 agua absorbió, por tanto, podría saber, sí, puedo saber la humedad, puedo saber con qué temperatura está saliendo, ¿sí? el calor transferido va a ser el calor, ya hicieron ese balance, el calor sensible más el agua evaporada, solamente con diferencias de entalpía, entonces, ¿cuál es la diferencia de entalpía que necesito? Y ahí me voy moviendo con el, ahí me voy moviendo con la temperatura del aire, ¿estamos claros? Ahora, esta temperatura va a ser consecuencia de este cálculo de acá, ¿me explico? Esa temperatura, o sea, yo aquí voy a llegar a una entalpía del aire, yo tengo que, aquí voy a llegar a una entalpía del aire, no sé si me estoy explicando bien, mira aquí, el calor transferido va a ser el sensible del sólido, el sensible del agua que viene, que se calentó, y con esa humedad, el agua que se evaporó, más las pérdidas, el calor que transfiere el aire caliente, que entró a una condición de temperatura dada, una masa que conozco, y como yo sé, la energía total que se transfiere, yo tengo esta entalpía inicial, y la entalpía final va a ser la diferencia que quedó en este, se cargó en esta. Como esta condición tiene entalpía y tiene masa de agua, porque eso es conocido desde el punto de vista del balance, tengo entalpía y masa, puedo meterme a la carta psicométrica y sacar la condición con que sale el aire, sin calcular temperatura, ¿estamos claros? Camila, o repito. Camila Ortiz. Sí, profe, está claro. Ya. ¿Esto ya lo vieron bien en la ayuda entidad? Esto entiendo que ya lo vieron en la ayuda entidad, ¿cierto? ¿Esto ya lo vieron bien en la ayuda entidad? Por favor, necesito que alguien me conteste. Vicente, ¿esto ya lo vieron en la ayuda entidad, ¿no? Vicente. Yo al menos no recuerdo haber visto ayuda entidad secado, pero recuerdo del laboratorio. Ok. Este es un secador continuo, lo que vieron en el laboratorio son los dos baches. Por eso quiero que cambiemos un poquito el foco, pero te queda un poco más claro el mono, ¿cierto? ¿El mono que tenemos a pegar? Sí. Entonces aquí hay que entender que el sólido que entra con humedad se calienta aquí. El sólido con el agua que viene a asociar se evapora agua en este punto de acá y después el sólido se sigue calentando, así que hay varios de sus peces. Aquí esta cantidad de aire yo lo puedo sacar con la diferencia de humedad, puedo ver cuántos kilos de aire necesito y con una temperatura dada puedo saber con qué entalpía entró. La diferencia entalpía me va a decir cómo sale el sistema, pero eso es lo que va ocurriendo dentro de este secado rotatorio. Hay otro tipo de secado, este es un secado batch con un medio calefactor que es continuo, ¿cierto? Que puede ser una plancha y en el cambio contra corriente ocurre este fenómeno que acabamos de describir, ¿cierto? Aquí se calienta, después sale más caliente como está, ahí está en la zona de calefacción de velocidad constante. En la misma PPT aparece el detalle del balance, yo no quiero entrar a detalle de esto, pero acá está el balance con mucho detalle del calor transferido, que incluye la parte del aire y la parte del sólido. Esto creo que lo iniciamos en la clase pasada y es algo que ustedes tienen que manejar. Lo importante es entender que uno separa, tiene sólido seco, agua, y le hace el seguimiento de lo que va ocurriendo a cada cosa. Lo mismo el aire, entra aire seco y el agua que está en el aire, que puede ser vapor que está en equilibrio y va avanzando en el sistema. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto ayuda mucho más si uno lo tiene hecho en una planilla y es el cálculo correspondiente. ¿Ok? Con eso terminamos esta parte, me faltan los equipos ahora, pero antes le había prometido mostrar, para que vean que es de verdad lo que hacemos, le había prometido mostrar la memoria de Emilio que ahí la pillé. Memoria de Emilio. Ok. Entonces, efectivamente, ¿ven ahí la memoria de Emilio, no? ¿Sí? Efectivamente, este fue un trabajo de titulación que hicimos acá, de low cost, lo que queríamos era el enfriamiento superficial de burbuja. Entonces, aquí vamos a poner un poco el concepto de lo que estamos viendo. Básicamente, este es un tema de cristalización. La cristalización ocurre cuando uno tiene una solución estable, una temperatura y cuando baja la temperatura, dependiendo del sistema, cuando uno baja la temperatura, cristaliza, en el caso del carbonato litio, es al revés. Carbonato calcio, carbonato litio, cuando uno sube la temperatura, cristaliza. Pero es cuando ocurre, cuando uno sobrepasa el equilibrio. Voy a saltar esto. equipo de operación. Esto surgió por la distribución de tamaño que hay en la cristalización. Esto es clave, en particular para el tema de los aerosoles. No se ha logrado un producto que tenga una distribución apropiada de tamaño, por eso se buscan otra alternativa de cristalización. Bueno, cuento corto, nos metimos en este tema, en un aparato donde básicamente pescamos aire, lo secamos con sílica gel, por tanto hay que medir humedad, se inyecta en un reactor de columna que está protegido por temperatura y estas burbujas secas, como están secas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a empezar a evaporar internamente y como se evaporan internamente, la película de líquido que rodea la burbuja se va a enfriar. Esta es la columna que usamos, esto es el laboratorio de ingeniería química, este es el sistema disecante que es sílica gel con tres etapas, de hecho era al revés, por eso se empieza a secar acá primero, se empieza a poner azul cuando se llena con agua, el sistema de aire y acá se burbujea, esto es lo que yo les hablaba, esta electrónica la construimos acá, el sensor de humedad no lo veo, pero un aparato que vale 500 pesos, no es broma, para los que no me creían, esto lo hicimos con electrónica Arduino que vale 5000 pesos, eso nos permitió registrar temperatura y humedad en línea, o sea lo pueden hacer prácticamente en la casa, acá está la diferencia de temperatura, que no es importante, eso es la burbuja inyectada, entonces lo que desarrollamos acá fue un sistema que me permite enfriar y evaporar con burbuja seca, eso fue lo que hicimos, ok, aquí medimos los tamaños y vimos dónde estamos parados y después construyó el diseño de la planta de cristalización con estas burbujas su enfriar, ¿está? entonces aquí solamente les quería comentar que medir humedad para nosotros podemos hacer sensores de muy, muy, muy bajo costo en línea a experimento, temperatura con rango razonable de temperatura también de bajo costo y esta electrónica la montamos acá, seguramente en el curso de control automático van a ver un poco más de detalle de esto, pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Antes de hacer una pausa de cinco minutos y pasarme a los equipos? ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede explicar de nuevo lo que pasaba con la burbuja seca adentro de la ida? Básicamente, pero lo voy a mostrar en... Ya sé, mira, tengo un trabajo que está un poco mejor, la fenomenología, que es una tesis de una estudiante que dirigimos la... Vivian. ¿Vivian? Creo que está mejor esto. Qué importante fenomenológicamente entenderlo. Estamos poniendo un concepto aquí de... Acá está. Vivian. Vengo más a mano. En curso. Vivian. Entonces, mira, primero secamos el aire, ¿cierto? Lo secamos con un disecante, o sea, queda con un 0,1% humedad. Eso logramos. Inyectamos aire, te queda la burbuja, ¿ok? Cuando la burbuja se pone en contacto con una solución con temperatura, como este aire seco, si tú te metes adentro de la burbuja y miras por fuera, mira así, vas a tener, vas a estar rodeada de agua caliente, ¿cierto? ¿Y qué dice Dios? Tiene que estar en equilibrio. A esta temperatura tiene que empezar a transferirse agua de la superficie que yo veo por dentro hacia el interior. Lo visualiza, ¿no? ¿Entiendes? Se tiene que evaporar y se evapora internamente para alcanzar el equilibrio. Estoy viendo aquí el, que no veo el, el cosito para compartir. Acá está, share, ya. Esta es la tesis que está en desarrollo, entonces vamos a llegar aquí a una, entonces aquí estudio consultado para incrementarla. Aquí nuestro objetivo es otro, aquí nuestro objetivo es evaporar más para poder reducir los tiempos de evaporación en las piscinas de evaporación de litio. Pero el concepto es exactamente el mismo, o sea, tú tienes un carrier que te saca más agua que inyectar aire y evapora más rápido que evaporar en piscina. Estamos claro lo que queremos hacer, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer. Deja llegar aquí al modelito que sale un mono muy bonito. Cuando hace la modelación fenomenológica, esto no es importante, no sé por qué se puede hacer eso. Mismo diseño conceptual que ocupó Camilo, ¿cierto? Disecante, columna, burbujeo. Esto es lo que empieza a ocurrir fenomenológicamente. Ahora, una burbuja, esto nosotros lo estudiamos en Mayer, muy detalladamente, nosotros podemos medir el espesor de la película de líquido. Como esto se evapora, la película de líquido acompaña a la burbuja y como se está evaporando es como una torre de enfriamiento. Se enfría la película y esa película que está fría acá relativa al medio que está acá afuera funciona como un punto de nucleación. Por tanto, en otro proceso me sirve de cristalización. En este proceso la T7-Viva me sirve para evaporar con mayor tasa. ¿Estamos claros? ¿Te quedó claro el monito? Sí, entonces lo que pasa con lo que se empieza a evaporar como para mantener el equilibrio con lo que está en el exterior de la burbuja. No, 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 simplemente es carta psicométrica. Si se supone que tienes un agua a 50 grados y tienes aire seco, esto para que se sature va a alcanzar una condición de, necesitan tantos kilos de agua por kilo de aire seco, ¿me explico? O sea, van a emigrar hasta que llegue el equilibrio, va a ocurrir una evaporación hasta que se sature. Ahora, en ese proceso de evaporación se enfría la película de líquido, pero esto es solamente carta psicométrica. ¿Me caché? O sea, esto se tiene que mover así, pum, hasta alcanzar la humedad de saturación. Y en ese proceso se enfría la película de líquido porque el aire adquirió la entalpía, ¿me caché? Como quedó más húmedo, tomó más entalpía el sistema. Ahora, miren qué maravilloso es esto, veamos los resultados. Ahí está el aparato implementado, los mismos flujómetros. Veamos aquí algunos datos. Las tasas de evaporación que es lo que nos importa. Ahí está el proceso en... Creo que hay una tabla que tiene acá al final. Creo que ahí está. No. El agua evaporada la pesa, por si acaso. La tasa de evaporación... Acá está, ah, no, conductividad. La tasa de evaporación de 8 litros metros cuadrados día pasó a 30. No veo aquí las tasas. No me acuerdo dónde quedó las tasas. Pero a eso llegamos. No está acá. Llegamos a aumentar casi... Incluso en alguna llegamos a 80. O sea, entre 5 y 8 veces. Acá estamos, mira. Les recuerdo que las tasas de evaporación son de... Así en piscina, son de 8 litros metros cuadrados día. ¿Cierto? 8 litros metros cuadrados día. Y con este proceso que se calienta también, llegamos a 30... Ese sí era un error experimental. 30, 80. Por tanto, reducimos mucho los tiempos de evaporación. ¿Estamos claros, no? Ahora, ¿por qué se hizo esto? Porque uno tiene un entendimiento súper claro en la carta psicométrica del proceso de transferencia de materia. De hecho, este equipo que está acá es una patente que se está solicitando. Es un invento. Lo tenemos con la profesora Paula Guerra de... La... Campo... El campo... No, no pita culo. Va. Va, se me olvidó. ¿Cómo están volados? Va. ¿Cómo se llama el Campo de Santiago? Tenemos Vitacuro y tenemos el... ¿Qué hago clase ahí también? San Joaquín. San Joaquín. San Joaquín. Perdón, perdón. Igual los que elevaron a donde yo iba ya, así que... Que ni les cuente que se me olvidó por eso del volado. ¿Ok? Oye, vamos a hacer una pausa de un cafecito, un tecito, unos cinco minutos. ¿Sí? Oye, te quedó claro, ¿no? ¿A quién me había preguntado? Yo. ¿Sí? ¿Te gustó, no? Esto no lo... Yo lo vi en el mejor. Oye, esto no lo vais a encontrar en ninguna parte. Esto es un invento, invento. Se llama... Evaporación con burbuja seca. Si encontró algo, te... No sé, no te pago una cuenta. Pero no, esto es un invento. ¿Ya? Es interesante que ya entienden la fenomenología, ¿cierto? Es importante entender la fenomenología. Y eso no... Si tú tienes un buen entendimiento de fenomenología, te permite hacer inventos de cosas. ¿Cachai? Los inventos surgen de las... Los inventos que son de más impacto surgen de la ciencia, un entendimiento más profundo de la ciencia. Ya, no estoy en volar. Listo. Cinco minutos de descanso. Corto el audio acá, corto todo acá y creo un nuevo link de clase. ¿Ok? Para que se graban.